En este vídeo vamos a ver cómo resolver las aristas del cubo de ruby 4x4x4 ¿Qué significa eso? Lo que tenemos que hacer ahora es todas estas piezas, que serían las aristas, juntarlas de dos en dos para que equivalgan a esta pieza de aquí y una vez que tengamos eso hecho, este cubo se resolverá ya más o menos como este Sería, vamos a ver, por ejemplo aquí tendríamos una hecha Sería poner todas las aristas de esta forma, por eso lo único que hay que hacer es buscarlas Vamos a ver, por ejemplo, la verde blanca, buscamos su compañera que sería también verde blanca Vamos a ver dónde está, está aquí detrás Aquí están las dos piezas, verde blanca y verde blanca Lo que hay que hacer es ponerlas enfrentadas, que esté una enfrente de la otra y con distintos colores, o sea que si esta es verde blanca y esta es verde blanca no puedo ponerme blanca, blanca, aquí así Tienen que estar cambiadas, esto no nos vale Verde blanca, 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 no nos vale Tiene que estar esta verde aquí, que sería, por ejemplo, así Verde blanca Una vez que tengáis los centros hechos, ya girando estas caras, nunca se los van a romper Entonces, ya tenemos la posición en la que irán las piezas, que siempre van a ir así O van a ir de aquí a aquí, o de aquí a aquí Y una vez que las tengamos enfrentadas, ya para juntarlas, lo único que tenemos que hacer es bajar Y ya se juntan, como vemos, pero hay un par de enormes Si yo, por ejemplo, lo voy a hacer con esta mano, este movimiento, esta arista, para juntar esta Esta se me va a romper y tengo que tenerla mal Por ejemplo, ponemos esta, si yo pongo esta, que está bien Cuando yo junte esta y termine este movimiento, esta la romperé Por lo tanto, eso no me vale, hay que poner una que esté mal Esta, por ejemplo, que esté mal Y entonces, el movimiento de seguir sería este Bajamos y formamos la arista Y ahora esta arista la escondemos aquí, o sea, para acá y para abajo Devolvemos la cara de arriba y devolvemos estas dos para juntar los centros Estos centros están así, ¿no? Devolvemos la de arriba y juntamos centros Y una vez que se hace eso, se queda la arista verde blanca hecha Se hacen todas iguales, ahora buscamos otra, por ejemplo, para seguir, por ejemplo Aquí tenemos otras dos, roja, azul, roja, azul, roja Hay que ponerlas enfrentadas y que se queden en diagonales Ahora, en vez de con la derecha, lo vamos a hacer con la izquierda Roja, azul, roja, azul, estas dos Ahora la arista que tiene que estar mal es esta Si yo aquí me pusiese una arista que esté bien Al yo realizar esto, al final se rompería Entonces eso no me vale Tenemos que poner una que esté mal esta, por ejemplo Y lo realizamos del paso Bajamos, escondemos ahora aquí la arista Devolvemos la cara de arriba y devolvemos estas dos para devolver los centros Y la arista roja, azul, se queda hecha Todas se hacen igual Buscamos otras, otras dos piezas Por ejemplo, aquí tenemos La naranja, la blanca, naranja Blanca, naranja Naranja, blanca Hay que ponerla justo del revés que siempre está en el frente Por ejemplo, esto hay que hacerlo con la mano izquierda Entonces la arista que se va a romper va a ser esta Yo veo que está mal, pues nada, adelante Me hago la arista La escondo aquí Y ahora devuelvo la cara de arriba Y devuelvo los centros a su sitio Y esa arista se queda hecha Buscamos otra Por ejemplo aquí, las rojas verdes Todas se realizan igual Están otra vez con la mano izquierda La arista que se va a romper es esta Como ya hemos dicho Pues nada Como está mal, adelante Hacemos la arista, la escondemos Devolvemos la cara de arriba Y devolvemos los centros Nos vamos a otra Buscamos Azul rojo Azul blanca, por ejemplo A ver dónde está la azul blanca Aquí Azul blanca Esta es la arista Ahora lo voy a hacer con la mano derecha La arista que se va a romper Va a ser esta Que como está mal Adelante Ya está hecho Ahora otra Las verdes y naranjas Están aquí Como están enfrentadas Lo que hay que hacer es Poner esta aquí Para eso es tan sencillo Como Esta la apartamos Tiene que subir la naranja arriba Y aquí quedarse la verde Aquí ya está la verde Y ahora aquí sube la naranja Verde, naranja Verde, naranja Y ahora lo que hay que hacer es Juntar estas dos La que se va a romper es esta No pasa nada Porque está mal hecha Bajamos Hacemos la arista La escondemos Devolvemos la cara de arriba Y devolvemos la centro Vamos a por otra Y es así Con todas exactamente igual Aquí por ejemplo Tendríamos La roja amarilla Bueno Aquí lo que pasa Aquí lo que nos pasa Es bastante interesante Esto normalmente suele pasar Con las dos últimas aristas Que nos quedan Yo por aquí todavía tengo más rotas Pero bueno Cuando tenemos Dos encaradas Dos a dos Cuando solo quedan dos aristas El problema que nos pasa Es este Que las dos aristas que hay más Serían estas Y entonces ya no podemos poner Ninguna más aquí Si todas las demás estuviesen hechas Entonces claro Lo que hay que hacer Es un pequeño algoritmo Para juntar estos dos El algoritmo Es muy sencillo Y sirve para los cubos pares Superiores a 4x4 Para juntar aristas Bueno Vamos a realizarlo Sería Esta vez En vez de tener que ponernos Las de las diagonas como antes Que caigan así bien Ahora hay que dejarlas enfrentadas Como lo vemos aquí Verde Amarilla Verde Amarilla Verde Enfrentadas Roja Amarilla Roja Amarilla Enfrentadas Y una vez que las tengamos así Aplicamos el algoritmo Que es muy sencillo Sería Bajamos estas dos La de arriba Horario Y bajamos la izquierda Así Entonces ahora Vienen un montón de Arriba antihorario Sería Arriba antihorario Bajamos front Arriba antihorario Devolvemos front Devolvemos la de arriba Y devolvemos los centros Y al hacer eso Se juntan las dos aristas Vamos a seguir A ver si nos encontramos otro caso Mira Aquí está otro caso Para juntar estas dos Que también están así Hemos dicho que Así no nos valen Así que Así estarían Así solo nos valen Si estas piezas No fuesen también iguales Entonces claro Como estas piezas son iguales Que van dos a dos Yo solo me quedan estas dos aristas más No podría Si yo juntase esta arista Esta se me rompería Y como todas están bien No puedo poner aquí ninguna Que esté mal Eso es lo que yo me refería Con el paso anterior Entonces lo que hay que hacer Es el algoritmo Que he explicado antes Normalmente ese algoritmo Suele que aplicarlo una vez Que es con las dos últimas aristas Que se te quedan En este caso Se me han quedado Dos mezcladas Pues nada Combinaciones Y casualidad Pero bueno Volvemos a aplicar el algoritmo Así se ve mejor Son estas dos Esta por esta Así Lo cogemos Y entonces Hacemos el mismo algoritmo De antes Que es para juntar dos aristas Bajamos estas dos Antiorario bajamos Devolvemos la de arriba Frontal Devolvemos la de arriba Devolvemos frontal Arriba otra vez Y estas dos hacia arriba Y ya se juntan esas dos Aristas De manera muy sencilla Y ya con esto Están todas las aristas Del cubo de 4x4 Resueltas Mira ¡Gracias! 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 ¡Gracias!